en el Tribunal Supremo, donde entiendo a esta hora, Lorena Cano, buenas tardes, ya está todo preparado. Sí, José Luis, aquí ya está todo preparado para mañana. El juez, Pablo Llarena, como tú decías, ha atendido rápidamente esa petición hecha por los exconsellers desde prisión, así que mañana les veremos a todos ellos desfilar por este Tribunal Supremo, también a Oriol Junqueras y también a los Jordis. Entonces, lo que digan ante el juez va a ser fundamental, si en sus declaraciones queda constatado que no hay riesgo de fuga, que no hay riesgo de destrucción de pruebas y, lo más importante, que no hay riesgo de seguir apoyando la vía independentista de manera ilegal, todos ellos, en principio, podrían quedar en libertad o en libertad confianza, con cargos, una opción que aquí no parece descabellada, sobre todo si tenemos en cuenta que en esa petición hecha al juez, todos ellos acatan el famoso artículo 155.